Saludos cordiales y bienvenidos a Bitcoin hoy martes 12 de diciembre, son las 8 y 10 minutos de la mañana de Madrid y comenzamos el primer análisis para Bitcoin y Ethereum, pero colocamos niveles intradiarios no solo para ellos sino también para el euro dólar, oro, SP500 y Nasdaq Acuérdate que la semana pasada trabajamos con la proyección de un doble máximo, así lo tuvimos el pasado viernes la segunda vez que tocó los 44.100 dólares el pasado viernes, en el fin de semana vimos tímidas tomas de beneficios como así sucedió el miércoles y el jueves, durante el fin de semana fueron tímidas pero ayer, en cuanto llegamos a la sesión asiática y posteriormente a la sesión de Nueva York vimos que se potenciaron las tomas de beneficios, 44.100 dólares en los futuros se han quedado colgadas, pero eso, como decíamos en la proyección de un tercer máximo no se tiene que dar al día siguiente, volverán a por ellas de momento, vamos a colocar niveles intradiarios, pero si esto te pareció ayer fuerte y no había noticias importantes, ni desde Europa, ni desde Estados Unidos hoy sí que las tenemos atentos al dato de la inflación, una hora antes de que abra Nueva York porque este dato, que lo están esperando como agua de mayo en este caso, los miembros de la Reserva Federal para la toma de decisión mañana de tasas de la proyección del FON, que nos van a decir cuál es la proyección y sobre todo en ese discurso de cómo va a ser la política monetaria para las próximas semanas del señor Powell de todo ello hablaremos en el canal de CreceTrader arroba CreceTrader, aquí en Youtube, lo encuentras abajo en la descripción bueno, como decía, si eso nos pareció importante veamos ahora entonces los niveles intradiarios y aunque se puede tener en cuenta que cuando hay una volatilidad tan fuerte un día, al día siguiente puede ser un día más tranquilo la marejada después de la tormenta no tiene que ser una regla 100%, por eso colocamos hoy niveles con bastante volatilidad, tenemos el punto de partida a los 41.232 que vemos que desde la primera hora en sesión asiática se negoció hasta los 41.644 posteriormente en la tercera hora hasta los 41.850 ahí se cerraron parte de esas posiciones se volvió a llevar a 41.390 y vemos que nuevamente lo están llevando a los 41.850 ahora fíjate que tenemos 42.057 y empezamos ya con niveles que te los coloco en un color más negro niveles de alta volatilidad eso quiere decir que hasta aquí son niveles normales cuando la volatilidad es la promedio diaria bien, a partir de aquí en caso de que se quiera recuperar los 44.000 dólares para ello tenemos 42.487 fíjate que coincide aquí con un apoyo en este máximo que los especuladores o también los traders intradiarios pueden aprovechar para tomar beneficios y cerrar las operaciones del día en medio de toda esta subida tenemos 43.064 pero ya aparte del precio de apertura esta semana el relevante 44.217 que junto con los 44.100 sería un objetivo de recuperación del mercado bueno y en casa de fuertes caídas 41.074 ten en cuenta esta directriz que ayer también estuvo funcionando de mínimos crecientes ahora habrá que corregirla porque ya tenemos uno nuevo pero tenemos que esperar al cierre del día de hoy 40.820 40.614 está cerca de estos mínimos de ayer 40.407 mucho más cerca del mínimo más importante y como último en caso de fuerte volatilidad a la baja 39.893 podríamos poner más pero voy con el promedio para una jornada como la de hoy para cerrar posiciones bajistas en caso de que haya una volatilidad más allá de lo normal 44.217 y 39.893 son los extremos sin embargo en Ethereum vemos que ayer prácticamente vino a tocar este nivel importante de la primera fase el máximo de la primera fase donde se generó este breakout no se había hecho un pullback no se había hecho el típico dibujo de asa de tasa es decir que se tomaran beneficios por los cortoplacistas al llegar a este nivel todo lo contrario bueno pues ayer se dio aprovechando igual que en Bitcoin tuvo ese movimiento a la baja pero fíjate que la vela diaria a esta hora en premercado faltan ahora mismo casi 50 minutos casi 45 minutos para que abra la bolsa en Europa Ethereum prácticamente imperceptible entre la apertura y el cierre si Bitcoin tiene una vela diaria pintada de verde fíjate que aquí prácticamente no hay nada así que vamos a colocar niveles intradiarios normales promedio normal sin volatilidad extrema y como puedes observar solo tenemos dos niveles aparte del punto de partida que está en 2224 colocamos 2202 y 2180 ayer teníamos como extremo 2188 bueno y fíjate como trascendió este nivel por la parte de arriba 2246 y 2268 para cerrar posiciones intradiarias en el último nivel este es el mapa para Ethereum pasamos ya a los activos que analizamos en el canal de Crece Trader Crece Trader y vemos que está encontrando el euro dólar liquidez en este máximo de los 107564 ha encontrado durante 3 jornadas freno y cierta liquidez hoy va hoy va negociando al alza así que miramos los niveles intradiarios tenemos el punto de partida en el 10765 fíjate que un poquito más arriba de la apertura de esta semana 107610 y a partir de ahí tenemos 10791 10819 53 y 73 con los 108 por la parte de abajo 1074 atentos a este nivel caso de caídas todo esto de aquí tenemos un bloque para encontrar nueva liquidez recuerda que vamos en fase 3 en el euro dólar en la serie diaria va a estar en una situación alcista esa es nuestra predisposición 10711 junto con el 107 del precio de apertura de este año 2023 por abajo tenemos estos dos pero me quedaría con este último el euro el euro está hoy recuperando algo de terreno como vemos después de haber cerrado ayer por debajo del refugio de mediano plazo 2015 en esta toma de beneficios tras haber llegado a los 2085 así que miramos sus niveles intradiarios fíjate punto de partida prácticamente en el nivel psicológico de los 2000 dólares que en el oro es muy importante lo tenemos en los 2001 y ahí está encontrando esa pequeña liquidez de la que hablábamos recuperación también desde el mínimo de ayer bien por la parte de arriba 2006 y 2013 lo acompañarían a buscar el refugio de mediano plazo nuevamente de los 2015 2020 y 2021 un gran bloque aquí para el cierre de posiciones intradiarias 2033 sería el último por la parte de abajo en caso de que no se recupere traspasando el eje central de operaciones perdiendo el nivel psicológico de los 2000 tendríamos 1996 88 81 y 68 nuestra predisposición alcista en el SP500 atentos a lo que pase hoy y mañana vemos que una nueva jornada que cerró ayer con un nuevo máximo y hoy de momento en sesión asiática ha estado en ganancias así que colocamos los niveles para el SP500 intradiarios llevamos la semana en ganancia lo sabemos porque esta línea púrpura 4660 punto 75 es la apertura de esta semana bien por la parte de abajo tenemos 4669 este y 4657 4634 que viene coincidiendo con un máximo previo de la fase 3 de la pauta anterior 4610 y 4587 por la parte de arriba 4692 704 727 y 4751 un poquito más arriba un poco más alejado 4774 puntos también el Nasdaq muestra ganancias en la sesión asiática y preapertura europea ayer nos dejó una nueva nos brindó una nueva señal alcista con esa negociación así que nuestra predisposición en esa fase 1 sigue siendo alcista para buscar el objetivo que tenemos más arriba de refugio de largo plazo tenemos el punto de partida en los 16477 llevamos una ganancia desde los 16300 pues de unos 170 y tantos puntos bien niveles de encontrar liquidez y cierre de posiciones bajistas el primero en tierra de nadie 16438 375 y 312 ya aquí podría encontrar si cayese liquidez junto con la apertura semanal de todas formas tenemos 16.230 y 16.147 para casos de volatilidad y por la parte de arriba primer objetivo ya vemos que tiene vacío completamente 16.516 79 pasamos a los 600 16.642 16.724 vamos de 100 en 100 puntos últimos 16.806 y con esto y con la imagen de lo que está haciendo o lo que hará bitcoin hoy con estos niveles intradiarios y la exactitud de los movimientos en este momento nos quedamos emplazados para el análisis que hacemos en el canal de CreceTrader también incluido en la bolsa de bitcoin y ethereum y posteriormente aquí en este canal que pases un gran día y que todo sea más y mejor te lo te lo te lo digo de corazón un saludo